Pero que pasa con vosotros amigos, como estáis, bienvenidos una vez más a lo que es el canal de cincuentones y jugones, el canal de The Ciclos, ahora mayormente llamado el hogar del jubilado. Ay como estoy, que lejos de tu suelo joder, ay que me lo dispara. Ay que pasa amigos, como estamos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de cincuentones y jugones, ya sabéis, el canal de The Ciclos, el canal de los viejos gamers, eso es que no queremos morir si acaso los re-spanear, y cuando digo viejos, hoy digo viejos de verdad. ¿Jonah? Estamos abajo. ¿Abajo? Hola. ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando. ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas. Creo que conozco otro camino. Vale, iré delante, nos vemos en el otro lado. Camino a la ciudad oculta. ¿Qué crees que encontraremos? ¿Qué crees que encontraremos? Esa es la del pájaro que sale volando. Ay, 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 ay. ¿Dónde está? Pensaba que me mataba, eh. Man, digo, no, nada, 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 nada. ¿Cómo te gusta buscártela? ¿Cómo te gusta buscar los sitios estrechos? ¡Oh, morenas! ¡Vaya, lo que me faltaba! 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 Yona, he llegado a una especie de caverna. Hay indicios de que aquí ha habido gente. ¿Yona? ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Vaya, lo que me faltaba! Yona, si puedes oírme, creo que sigo sobre la pista en la prueba de la araña. Voy a subir arriba del todo. ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Vale, hay que lanzarlo aquí! ¡Vaya, lo que me faltaba! ¡Oh, Dios mío! Sigo hacia el oeste. Ahora estoy bajando. Hay un río subterráneo. ¿Qué hay al final de estas pruebas? La ciudad oculta, pero ¿qué más? Espero que Jona esté bien. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas. ¡Oh, Dios mío! 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 Gracias por ver el video. 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 No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera. ¡Gracias! 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 No pueden haber tirado de esto a mano. ¡Gracias! 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 Esto tiene buena pinta. Tenía. Ah, no, tiene, tiene Impresionante ¿Y ahora qué? ¿Tengo que saltar ahí? ¡Opa! ¡Ostras! Ah, vale, bien Por esto todavía no puedo subir Más velas Ah, vale, bien Por poco ¡Oh! 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 Sí, eso la sujetará Ya está Vale, ahora la escalera debería girar No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 Un poco más. Tengo que seguir ascendiendo. ¡Gracias! 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 Cuidado... Vamos, vamos Sube Venga Vamos Vamos Ahí Uff Jonah, he superado la prueba del viento Debo de estar cerca de la ciudad oculta La prueba del viento No te digo nada Uff 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 Paititi floreza Con la mirada atenta de Iskai, Jaguar y su consejo La ciudad crece Se construyen templos Todos tienen vidas apacibles Prósperas y felices Han o La ciudad crece Fue Uff Un 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 pero espera que esto no ha acabado ah 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 ¡Suscríbete! ¡Jona! 50 de experiencia nada más... ¡Poco mucho! ¿Jonah? Las vistas son impresionantes La ciudad oculta tiene que estar cerca Lara, he conseguido pasar Estoy entrando en una caverna ¿Jonah? Mierda Todo lleno, no puedo hacer más cosas Mierda Que locura, Dios Por los pelos Debo tener más cuidado Y tanto Voy, voy Está cediendo Por poco Por poco dice Que bueno Esto va encrechendo Que agua más limpia Que pasada Que bien se ve el agua Imagínate esto con una 1080p Yo creo que tengo una 970 Estoy flipando Y eso que se ve Fatal La ciudad oculta ¿Jonah? Puede que la haya encontrado La ciudad oculta Voy a buscar la serpiente Del ojo de plata Necesito pieles ¿Dónde estás, bichito? Se ha escondido Necesito cazar animales Me sabe mal por ellos Pero No No La ciudad ¿Hola? ¿Hola? ¿Puedo ayudarte? ¡Vete! ¡Este no es tu lugar! Oye, sé que te duele, pero... ¡Batul! La Trinidad. ¡Gracias! ¡Güeyer! ¡Güeyer! Hostia, con una sola flecha no puede ser. Ah, vale. Estos eran los de antes. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy... investigadora. Lara Croft. Volverán. Debemos irnos. Traedla. Ahora, sacó la cabeza. Eres mi hijo y... ...mi heredero. No debes correr riesgos necesarios. De no haber estado, ella nos habría encontrado. Al menos estás bien. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta. ¿Por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto. Una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No, no quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi. La ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. ¿Qué es lo que más te busca? ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara